Buenos días, mi nombre es Amalia Pinilla Moreno, directora del grado 1º B. Bienvenidos a Exposiencia 2011, elegido como el año internacional de los bosques, una experiencia única donde cuidamos y amamos la naturaleza. El tema escogido ha sido la tierra, un elemento importantísimo y en el cual hemos realizado investigaciones para su cuidado y uso. Hemos cantado, aprendido trabalenguas, coplas, adivinanzos y poemas. Además, tuvimos la expectativa de los diferentes experimentos y juguetes realizados con el material de archivos. Los invitamos a ver una de las categorías de nuestro video, pues han sido realizados con mucho entusiasmo, dedicación y amor. Disfrutémoslo.